Y está un amigo de la casa que viene con tema nuevo Y estamos contentos de recibir a Relio esta noche con nosotros Porque Relio le dice a las chicas Déjame acariciarte Déjame acercarme un poquito Déjame tocarte Déjame tocarte Relio no era la primera Es válido también Porque es una indirecta Gracias a Dios Relio es amigo de la casa Y él le metió ahí poesía Gracias compadre Muy bien, muy buenas noches Un saludo a toda la gente que nos está viendo del otro lado Como dijo Ricardo, tema nuevo Déjame acercarme Producido en Medellín Colombia ¿En dónde? Medellín Colombia ¿Escuchaste? ¿Dónde grabó? ¿Dónde grabó en Medellín? Ah bien Ya no es el mismo feeling Se está haciendo mucha producción De reggaetón En Medellín En Colombia La verdad que tenemos un buen feeling con Pipe Flores Hemos hecho una muy buena química Casi la mayoría de mis producciones Que hemos sacado ha sido con él Tú eres bien fino Cuéntale a la gente quién es Pipe Flores Bueno Pipe Flores ha trabajado con J Balvin Nicky Young Farruko Alquilados Artistas que están a nivel internacional posicionados A Ian también, claro Ian también es de la compañía Un abrazo grande a Ian Tienes que ir practicando cuando llegues al millón de copias Porque no puedes llegar con el aceto Porque te vas a fregar después Millón de copias Pero está bueno Es como un condimento Claro Es un condimento un poquito No, pero es que él te lo dice por la palabra Millón de copias Millón 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 Y bueno, yo creo que en el momento que llega al millón No sé cómo lo voy a decir Porque mira, cae para atrás Estamos trabajando para el millón O millón Me comentabas que tiene video lyrics Por el momento Por el momento tiene video lyrics Esa fue con doble sentido Te la casé Te la casé La ganaste tarde La ganaste tarde No, no, no Tuviste que esperar la pregunta De la garganta No, no, no Es lo peor Es mi paparazo El contenido del tema Ah, ya, bien, bien Y no en tu millón de copias Exactamente Exacto Ok, bueno La canción la lanzamos hace casi una semana Cuenta con un video lyric Que lo pueden buscar en mi canal de YouTube Como Relio Music Ok Ahí pueden entrar La verdad que la canción No está yendo excelente Ya ha habido famosos Que subieron la canción bailando Cantándola Lo han utilizado para los videos cómicos Que se están haciendo ahora en las redes sociales Ok Así que estoy súper contento Eso pega muchísimo Exacto La verdad que sí También ayuda Me ha traído Seguidores Gracias, gracias, gracias Eso es bueno Siempre agradecer Eso es lo importante Relio, presentaciones y todo lo demás Bueno, ahorita mismo A mediados de julio Nos estamos yendo para Guatemala Vamos a hacer una gira internacional Déjame acercarme Ok Vamos a hacer Guatemala Perú Y vamos a saltar a Colombia también Guatemala es una buena plataforma Guatemala es una plataforma Buenísima Tengo show también ahora en Perú No sé si a mediados de octubre Ok Así que estamos trabajando fuerte Que bueno Cualquier cosa allá La Mara y la gente Claro, tienen que seguir AS Promotion 507 Ahí van a encontrar todos los números Muy importante Si necesitan llevarse una reportera Mira Ella se ofrece Pati Susana Honoren Que es lo mejor Susana No es que yo quiera ir Sino que a mí me gusta trabajar Lo necesitamos Para que el público Lo necesitamos Yo necesito que Pati vaya Que Ricardo Por todos esos países A Ricardo también lo llevamos ¿Lo podemos llevar a Ricardo? Ah, nos vamos los dos Y hacemos desde allá mucha noche ¿Viste? Y que se pudiera todo Mucha noche internacional Ay, Rica Rica Baila Oye, una pregunta El más Todos los meses De un lugar diferente De Guatemala De Perú Imaginate Me gusta tu idea Una pregunta, Relio Dime ¿Cómo ves a Argentina En la Copa América? Mirá Dios quiera El Señor nos bendiga Y podamos ganar una copita Aunque sea Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Para mí Esa barra Quilomera No te deja No te deja De alentar Vamos, Francisco Relio Yo le aplaudo A tu equipo Si ahora tú y yo Hoy hablamos De negocios Internacionales Tú sabes Bueno pues ya Buscamos Un novio Ahora me gustó El canto de Jaramillo Está bien Está bien Van a venir a visitarme Dentro Un poquito Una cantidad Y ahí Claro Es que el prometió El prometió Jaramillo prometió Que iba a ganar Porque el Papa De Argentina Entonces lo ignoró La vez pasada Diga ahí Él lo me ignoró Papá Francisco Mira que el Papa Francisco Es bien amigo Es amarillo Para que todos Los que no saben Ellos chatean Ellos chatean En Whatsapp Y le dio Un like En Instagram Está bendecido De por vida Jaramillo Cuando quieras regresar Acá Oíste Cuando quieras regresar Me dijo El Papa Francisco Pero de qué parte De Buenos Aires Sos vos De Buenos Aires Sí pero los morochos Ya Yo soy de Santa Fe Estoy un poquito Arriba de Buenos Aires Pero este negro ¿De dónde es? ¿De qué parte Argentina? Puede ser Pasa por Santa Fe Si te vas para allá Vas a pensar Que hay como Una comunidad panamena Sí Como un argentino De Calidón Vamos a escuchar El tema a continuación Vamos a escuchar El tema